¡Suscríbete! O lo que sea, instalo el juego Y me pongo a grabar, eso es lo que he hecho No he tocado el juego jamás Y por los vídeos parece un juego muy jodido Por lo que he visto los vídeos Así que vamos a ver Según he leído El juego Sí señor, está traducido A varios idiomas, entre ellos Castellano En opciones podemos configurar el mando Que yo creo que el mando para este tipo de juegos Va a venir bien Ya estoy con el mando Tenemos práctica, tenemos una guía No sé qué hacer No sé si ponerme del tirón a jugar O mirar al menos una guía o algo Porque igual el juego no tiene ningún tipo de tutorial Ni de guía ni nada Vamos a ver porque parece un shooter horizontal De corte arcade así y tal Pero con gráficos molones Y con un twist Porque según veo también tiene algo de viajes en el tiempo No sé si será que podemos retroceder o algo así Bueno, vamos a verlo Modo normal, visión estándar Visión siempre expandida Visión estándar No sé muy bien Bueno, voy a ponerlo en visión estándar De momento Y luego modo normal Modo difícil Modo muy difícil Pues normal, normal Tampoco nos vamos a poner aquí ahora Como si fuéramos, ¿no? Como si fuéramos habilidosos o algo Bueno, salimos aquí con una nave Y vienen un montón ya de... Oye, coño, hostia Los enemigos empiezan a soltarte Eso es normal Muy bien Bueno, ya veis Gráficos 3D Pero jugabilidad clásica Hostia Bueno, empiezan a salir ahí por todos lados Esto no es nada Yo sé que esto no es nada Esto no es más que un pequeño aperitivo Que ya nos conocemos Mira, esto tiene como un escudo el cabrón Hostia, hostia Pero bueno, espérate Oye Oye, ¿qué coño hago aquí? Vale, bueno Ya me ha tocado Ya me ha tocado llevarme la primera Vale, algo... Tendría que haber roto algo O yo qué sé También es que solamente le estoy dando a... A disparar Vamos a mirar los controles ¿Vale? Configuración de mando A ver Agujero de gusano Ah, mira, mira Tenemos más cosas Expandir visión Y agujero de gusano Esto de agujero de gusano Probablemente nos hará Desplazarnos Por ejemplo Ahí que no teníamos No teníamos manera de esquivar Esos disparos Pues seguramente Podremos hacerlo No sé qué he hecho ahora Sinceramente no sé qué estoy haciendo Ah, vale, vale, vale Son como dos dimensiones Vale Esto es muy parecido a... En cierto modo A Icaruga Un juego así que me gustaba a mí mucho De Dreamcast Bueno, de Dreamcast y de todo Porque ha salido en todas partes Ah, ya lo entiendo ¿Veis que salen como unos disparos? Podemos movernos de dimensión Y en cada dimensión está ocurriendo Una cosa diferente Claro Esto hay que tener unos huevazos Con todo respeto Con todo respeto Te lo digo Por ejemplo Ahora Esto viene aquí así Simplemente podemos cambiar de dimensión así Y así nos esquivamos el disparo Pasa que claro Ahora En la otra dimensión También ocurrirán mierdas Probablemente Vale Hostia Me he dormido Perdón Madre mía Cuidado Hostia A ver Claro, claro En la otra dimensión También pasan cosas También pasan cosillas Por supuesto Hay que ser rápido Hostia Pues que cabrón ¿No? Vale Ya entiendo Pero que cipote Hostia Esto ya se ha ido de las manos Espérate Pero puedo usar esto Todo el tiempo que quiera Porque entonces no lo entiendo Aquí hay que esquivar Como un auténtico Como un auténtico campeón Madre mía Me lo he cargado Me lo he cargado Bonificación por no morir Cero Claro Porque Porque he muerto La idea del juego mola Lo que pasa que claro Si puedo usar esta mierda Sin ningún tipo de límite Igual nos facilitan un poco las cosas Aunque más adelante Seguramente tendremos Igual de dificultad En ambas dimensiones Casi como si lo viera A ver si tenemos No sé Power up Y cosas así Porque de momento Estamos todo el rato Disparando igual ¿Veis? Como que el mapa Va en 3D y tal Pero como que no concuerda Mucho con Con nuestra nave Que va todo el rato igual Hostia Eso es lo que os decía Ahora en ambas dimensiones Vamos a encontrarnos mierdones Vamos a encontrarnos Situaciones malas Joder Pero si Se puede Se puede Misiles Hostia Madre mía La virgen Ese se me ha escapado Hay que estar super atento Porque te meten hostias Desde todas las direcciones Mira ahora misiles Una somanta de disparos Hay que flipar La otra dimensión No está mucho mejor A ver Peligro Dice Hombre ya No hace falta Que me salga el letrero Diciendo peligro Ya se nota Nube Hostia Como me he esquivado Eso no lo sé Pero seguro Que la cosa no mejora Hostia Espérate Espérate Ahora que Ahora que Ahora que Vas a hacer Que vas a hacer Que me va a pegar Una leche Que me va Uff Vale Hay que ser demasiado rápido Yo no tengo los reflejos Ya para estas cosas Ay Ay Me va a pegar otra Tú verás Uy Hostia Estoy teniendo suerte Madre mía Oye que estoy todo nervioso No Si Ya La madre que parió Me cago en la leche Imagino que Si Cuando reintentamos Perdemos la puntuación Y además Pues comenzamos Supongo desde el principio Del nivel No O sea No No tenemos un continué Que seguimos en el jefe Ahí Si no eso sería muy fácil Hostia Lo que viene aquí Se puede Se puede esquivar No tenemos por qué abusar Tanto de las dos dimensiones Que a veces es peor Hostia Yo creo que El usar la otra dimensión Es algo que solo hay que hacer Cuando no tengamos más remedio Creo que es lo suyo Vaya paquete Me han matado ya una Si no empezamos bien Venga a ver si llegamos otra vez Al bicho ese de antes Que me ha dejado un poco Con Con mal sabor de boca Porque le he dado bien Le he dado Pero no ha sido suficiente Claro Vale El juego este sale el día 19 A la venta Todavía no está Todavía no está en Steam Pero sí que podéis descargar Según he visto Una demo Hay una demo Para que lo probéis O lo que sea Si os molan este tipo de juegos Que yo sé que a muchos de vosotros Os gustan A muchos de De mis suscriptores Les gustan los juegos Así de corte retro Y Y este tiene una jugabilidad Uy A ver Ahora por ejemplo No te Eso no mola tío Pero como voy a Madre que parió Bueno ya tenemos que estar Cerquita de Del jefe Y ya hemos perdido Un par de vidas Aquí no me puedo colar Me gustaría Pero no Vale Aquí está ya Creo que no tengo ya Más vidas O sea he llegado Sin vidas aquí Eso no es bueno ¿No? Hombre si pretendo Pasármelo Desde luego Bueno no es Madre mía Hostia Bueno A ver fácil no es Fácil no es No hay ningún tipo De power up Hostia Madre Como me he esquivado Eso Como me he esquivado Eso Pues eso No hay power up Para disparar Así misiles Y Láser guiados Y No sé Estaría bien Y así yo me tengo que preocupar Menos de Dispararle a la peña Y más de esquivar Porque aquí yo creo que Conviene más Esquivar Todo el rato Y el botón pulsado De pegar Hostias Hostias Venga Joder Uff Vale guay Bien Muere 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 Estábamos mucho mejor Que antes ¿Significa que nos lo vamos a pasar? Eh no No Pero bueno Mejor vamos Ya No Ya es algo Venga Si Si Muy guay Pero morir Todo Me cago en la puta Complicado Estar con la vista En todas partes A la vez Venga Dale 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 Nada De manera Cambiamos de dimensión Que si no estoy muerto Venga Vale Pues ya está aquí Esta vez nos quedan Dos vidas Eso es una mierda Evidentemente Pero bueno Se intentará Bueno Nos podemos colar por ahí Que eso es bueno Me cago en la leche Esa la ha regalado Tío Esa la ha regalado Hombre Joder Hay que tener aquí Un tacto Milimétrico La música mola La música está guapita ¡Hostia! La otra dimensión Era casi que peor Reintentar Pero ¿A dónde ibas tú? Pero que te pretendían Meter por ahí en serio Oye Yo creo que de primer Yo creo que de primera hora Teníamos más vidas ¿No? O sea Cuando empezamos de primera hora Tenemos más vidas O eso O me han dado un montón De vidas extras No me he fijado Porque a mí me han matado Bastantes veces al principio Y ahora solamente Tenemos tres vidas Es posible que nos hayan Que hayamos conseguido Alguna vida extra Y yo ni me haya enterado Hombre Tanto que es posible A ver Bueno Intento calentar aquí Como os podéis fijar Me paso casi todo el rato Al borde de la pantalla Arrinconado Es ruinón Vaya Ruinón absoluto En la otra dimensión Se ve ahí Que había un bicho ahí Tirándome lásers Porque se ve así Un poquillo De fondo Imagino que eso es Lo de la visión extendida Que hemos visto antes En el menú Para poder ver Todo el rato Lo que está pasando En ambas dimensiones A la vez Mira Este me tiene ya De verdad Me estás poniendo nervioso Colegas O sea Me ha matado Todas las veces Este señor Este señor Que ni siquiera lo veis bien Porque está debajo de mi cara Este señor Que está aquí Debajo Me ha matado Todas las veces Ya está bien Ya está bien Un poquito Que la paciencia Tiene un límite Por favor Bueno venga Vamos a ver Esta vez voy a tope Esta vez voy Con una habilidad Que no os podéis ni imaginar Vais a decir Ese quien es El que está ahí jugando Le ha cambiado Le ha dado el back El mando a alguien Algún Coreano profesional Los coreanos son buenísimos Jugando a estos juegos Y los japoneses también Pero de verdad Yo he visto Peña Jugando a juegos de estos De Ballet Hells De estos esquivando balas Bueno ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Ese señor Pues sí Va a parecer que soy yo Coreano Venga Hostia Cuidado por ahí Muy bien Revienta ya todo el que pueda Claro hombre Tú revienta Hostia Me cago en la puta Es que de verdad Me pone nervioso Tengo que estar muy pendiente Del desgraciado ese Que me ha matado Todas las veces Claro evidentemente Si te vas aprendiendo El nivel Eso también ayuda Eso ayuda mucho De hecho Dice coño Ahora toca El que viene Que me pega El láser ese Que me revienta Ahora va a venir ese Que no sé qué Ahora me va a venir La Claro para eso Para eso estará también El modo práctica Míralo Aquí está el desgraciado Ese que me ha matado Tantas veces Si me hubiera quedado en medio Lo podría haber matado Ni siquiera lo he podido matar Eh no he podido No he podido ejecutar Mi venganza Eh yo quería ejecutar Mi venganza Y no ha podido ser Bueno yo con todo A la vez no puedo Eh Manuel Bueno Nos hemos colado Mira aquí está ya Hemos llegado intactos Al boss Intactos Eso sí Eh A ver Es que vamos hacia aquí Podemos seguir disparándole Todo el rato Menos cuando me pegue Ahora el láser triple Hostia Que coño pasa aquí Ah vale Que está como aspirándome El desgraciado Uy Vale venga Nos quedamos aquí Que podemos seguir haciendo daño Esto es muy importante Yo creo Pero que Uy 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 Oh fuck Fuck Eh que coño Eh que coño Pero que no Por favor Vale Si le estamos haciendo daño Esto es bueno siempre Vale Ahora lanzo una bola extra Otra bolita más Que se mueve un poco aleatoriamente Por el puto Me cago en la leche Que te tra Pero bueno Vale Me aspira Que hace que Me jode el movimiento Totalmente Mis precisos movimientos Increíbles Me los está jodiendo Y ahora mira Encima Estoy ahí intentando Esquivar esto Oye que le queda poco Eh Que le queda poco Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno señores Más o menos Os hacéis la idea Esto es Vulture Strike Ya veis que esto es un juego Que requiere Pues eso Práctica Práctica Aparte de habilidad Por supuesto Pero Es muy importante Aprenderse los patrones Y todo eso Y es un juego De estos De los que cuando Te empiezas a pasar los niveles Y alguien te ve jugando Dice la peña Coño que bueno es el tío este No que cabrón Pero no eres bueno En realidad es que te has aprendido Todo de memoria Te lo vas aprendiendo Y parece que eres bueno La peña flipa Hostia que bueno eh Madre mía que reflejo No no Me lo he aprendido todo de memoria ¿Vale? Si señor Ensayo y error En pura esencia Arcade Jugabilidad arcade Pura y dura El juego me mola bastante Bueno bastante no Está muy chulo Para mi le falla un poquito El tema de verdad De la perspectiva Cuando va la cámara girando Y va el fondo así moviéndose Y la nave se ve todo el rato igual Se ve todo el rato plana Así es como raro Estaría guay que la nave también fuera La cámara así moviéndose Pero claro Afectaría la jugabilidad también Yo no sé de videojuegos Yo no sé diseñar videojuegos Soy un payaso Aquí hablando Eh Bueno a mi el juego me ha gustado Me ha gustado mucho Quería enseñaroslo De acuerdo Sale el día 19 Dicho ¿No? Si dentro de dos días En dos días lo tenéis a la venta en Steam Pero ya tiene su página y tal Que podéis ver las características Descargar la demo Y lo que queráis Así que nada amiguetes Espero que hayáis pasado un fin de semana Magnífico Eh Que estéis pasando un domingo bonito Con familiares Amigos Eh O solo Como sea El caso es estar a gustico Con la mantita y eso Eh Si estáis por aquí Si estáis en donde hace calor No pongáis mantita Que os da el Eh Que os sale ahí un Un salpullido Eh Muchas gracias a todos Por haber visto este vídeo Espero que os haya Bueno que hayáis pasado un rato Entretenido Viéndome ahí Con la cara de idiota Seguro que sí Y nada Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Claro que sí hombre Hasta luego Bye Chau ¡Gracias!